Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de probióticos y prebióticos para las mascotas, beneficios y cómo inducirlos en la dieta. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí comencemos! Los probióticos y los prebióticos son los reconstructores del sistema digestivo y actúan en pro de la salud de las mascotas, ya que diversos factores pueden alterar el balance requerido en el intestino animal. Por eso, en este video te contaremos todos los beneficios que aportan los prebióticos y probióticos. En las mascotas domésticas. Pero vamos a responder una serie de preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es la diferencia entre probióticos y prebióticos? Debemos entender que tanto los probióticos y los prebióticos trabajan en función de mejorar y mantener la flora intestinal de un individuo. Esto también se llama microbiota, que es la acumulación de vida bacteriana a lo largo de todo el sistema digestivo. Los probióticos son la cepa bacteriana no patógena que pueden adquirir los animales. Estas, por medio de esporas u otros medios, se van colando al sistema digestivo y regeneran oblando nuevamente el tracto digestivo y los intestinos. Por otro lado, los prebióticos son técnicamente el alimento de las bacterias, que ayudan a fortalecer la flora intestinal y a barrer las bacterias indeseadas fuera del sistema. Ahora tendremos la pregunta número 2. ¿Qué beneficios tienen para la salud de los animales los probióticos? El beneficio principal es el mantenimiento saludable de la flora bacteriana del sistema digestivo. Además, que también desplazan a las bacterias patógenas. Pueden eliminar síntomas como diarreas y dolores abdominales. Pregunta número 3. ¿Cómo introducir los suplementos en la alimentación de las mascotas? Los probióticos en fármacos deben introducirse por medio de un plan médico al llevar a una mascota al veterinario. Este le hará saber al dueño cómo debe ser la toma de estos estimulantes de la flora intestinal. Pregunta número 4. ¿Cómo influyen el bienestar de mis mascotas los prebióticos? Los prebióticos nutren la flora intestinal, ya que contienen fibras que no son procesadas en el cuerpo. Estas pasan por todo el tracto digestivo, llevándose consigo material de desecho indeseado. Pregunta número 5. ¿Qué dosis es la correcta de probióticos para los animales domésticos? Los fármacos especiales para reconstruir la flora intestinal deben ser recetadas por un veterinario. Entendiendo que el especialista va a dictar un tratamiento con dosis específicas para esta acción. Pregunta número 6. ¿Cómo saber si mi animal de compañía necesita probióticos para su bienestar intestinal? Cuando se presentan desbalances en la flora intestinal, como disbiosis, indigestiones o efectos adversos a causa de tratamientos agresivos como los antibióticos, puede ser necesario recurrir a la reconstrucción de la flora intestinal. Además, pueden haber síntomas como vómitos, diarreas, dolores abdominales, seguidas de flatulencias, indicando un mal estado del intestino. Y finalmente la pregunta número 7. ¿Cuáles son los mejores probióticos para perros en México? Existe una larga lista de probióticos que se venden en tiendas especializadas. Entre los más usados se encuentran purina canino fortiflora, lactopec, probiótico para gatos y perros, entre otros. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber sobre probióticos y prebióticos para las mascotas, beneficios y cómo introducirlos en la dieta. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.